Ah, por el agua, por la noche, por ese pavo llanero, a que el amor corajudo te da victoria al romero. A que el amor corajudo te da victoria al romero. A que el amor corajudo te da victoria al romero. Dale, dale, dale. El amor corajudo te da victoria al romero. A que el amor corajudo te da victoria al romero. La lloró, lo que salió. El alcohol corajudo te da victoria al romero. Mario Bien Enrique, bien Vamos Marito Cuando vayas por los llanos Hacete amigo del viento Que te cuenten las historias Que se fue llevando el viento Que te cuenten las historias Que se fue llevando el viento A la niña de la vea Enamorada del Tadana Quiero dejar en la samba Para los años de pama Quiero dejar en la samba Para los años de pama Como guardia silencio Que se fue llevando el viento De un viento de las rojas Por manfilas en la plaza Los tamarindos de Tama Por manfilas en la plaza Los tamarindos de Tama Los tamarindos de Tama Los tamarindos de Tama